¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Mario González y esta es tu serie de monedas y billetes del mundo. En esta ocasión tenemos el décimo fascículo y le tocó al país de Bulgaria. Aquí tenemos lo que son los 25 leva, leva que significa en búlgaro león. Entonces tenemos aquí 25 leones de la época comunista de la República Popular de Bulgaria que se desarrolló este billete en 1951 o 1952 alrededor. El emisor es el Banco Nacional de Bulgaria. Las medidas son 145 por 77 milímetros. Podemos apreciar este billete que es en color gris con blanco. Podemos ver aquí que no está completo lo que es el diseño que normalmente estamos acostumbrados. Es un poco más chico lo que es el arte. Y tenemos aquí un símbolo en el cual dice 25 y con el fondo blanco. Y tenemos aquí lo que es el sello comunista de la República Popular de Bulgaria por allá de 1952. Recordemos que Bulgaria fue comunista alrededor de 1943 aproximadamente hasta su disolución a principios de los noventas. Entonces este billete estuvo en circulación en 1950 aproximadamente. Tenemos aquí en imagen a lo que fue el líder, líder político de aquella época que se llamaba Georgi Dimitrov que nació en 1882 y murió en 1949. Él fue elegido secretario general del Partido Comunista Búlgaro tras la abolición de la monarquía y la instalación de la República Popular de Bulgaria. Ejerció la máxima autoridad de gobierno desde 1946. Entonces podemos ver ahí que Dimitrov fue la máxima autoridad de Bulgaria hasta su muerte que fue en el 49. Tenemos aquí lo que es inscripciones en idioma búlgaro que posiblemente signifiquen República Popular de Bulgaria. Y 25 leva, ahí podemos ver, desconozco si aquí diga lo que es la palabra 25, espero que sí. Y abajo pues dice lo que es leva en un arte muy muy bonito. De hecho podemos ver ahí un león rampante entre dos ornamentos de trigo. Tenemos ahí lo que son las dos banderas, el león está parado. Y pues vamos a voltear el billete para que vean el arte. Aquí ya viene con más color. Podemos ver que está ornamentado con detalles en color azul, amarillo y rojo. Podemos ver ahí el 25 en color rojo en esta figura geométrica y como una flor. Tenemos aquí en el fondo unos trabajadores, símbolo del comunismo, instalando lo que es una vía de ferrocarril. Que en la mayoría de los billetes en aquellas épocas, pues como ustedes sabrán que el comunismo, los trabajadores eran el motor de la nación. Eran siendo homenajeados por este arte. Aquí podemos ver cómo están instalando lo que es la vía ferroviaria. Terminamos con un 25 con unos ornamentos. Y en la parte de aquí arriba viene lo que creo que significa el nombre del banco, que es el Banco Nacional de Bulgaria. Sí, porque dice Banca, espero que sí diga eso. El número, el número del billete, la numeración. Y podemos ver aquí a contraluz, si se puede apreciar. Vemos las iniciales del banco y tenemos lo que es el símbolo comunista, lo que es el martillo y la hoz. Entonces, en todo el billete, en todo el billete está el martillo y la hoz y las iniciales del Banco Nacional de Bulgaria. Y bueno, pues este es el billete de la décima entrega de monedas y billetes del mundo. Con esto, con esto terminamos en este video. Les agradezco a todas las personas que están dándole like a este video, que están compartiendo este video, comentando y que les gusta, les gusta lo que es esta serie. Mi nombre es Mario González y nos vemos en la próxima.